Dos empleados de una tienda ubicada en la colonia Unidad Esfuerzo y Trabajo 2 fueron detenidos tras fingir un asalto cerca del ejido Ishvacap, donde se robaron 58 mil pesos. Uno de los empleados dijo que sujetos armados los interceptaron y obligaron a entregar el dinero en efectivo. Sin embargo, una cámara de vigilancia captó el momento en el que el dinero fue entregado a otro compañero de trabajo. Los involucrados aceptaron su responsabilidad y dijeron dónde se encontraba el efectivo. Gracias por ver el video.